Y la Comisión de Economía escuchó a los titulares del Ministerio de Economía hablar sobre los avances que se ha tenido hasta el momento con respecto a la ratificación del convenio con la Unión Europea y la posición que ha dejado y que se encuentra el sector lácteo del país. Los diputados pidieron a la cartera de Estado un mayor compromiso con este sector para mantener su estabilidad. Hemos cumplido bastante seriamente con la necesidad de proteger un sector que tiene algunas debilidades frente al comercio exterior que nos obligaba a limitar los efectos que pudiera tener y creemos que lo hemos logrado bien. Recuerden que nosotros no somos productores de leche en polvo. Tenemos una legislación que ya protege al productor lácteo del país. Sí, dejar esa propuesta concreta, señor ministro, una mesa de diálogo inmediata en el sector leche. A mí no me cabe duda que le podemos encontrar salidas, señor ministro, no nos cabe duda. La discusión continuará la próxima semana. Se espera que los diputados puedan llegar a una conclusión y den a conocer si se ratificará o no el convenio con la Unión Europea.